Buenos días, muchísimas gracias por la invitación con FIEP, Seminarium. A mí me han pedido que enmarque a Perú en el contexto internacional para a partir de allí ver cuáles son sus oportunidades, desafíos y riesgos en el quinquenio que tenemos adelante. Entonces, para hacer eso, lo primero es ver qué viene pasando en el mundo, porque no es que de repente lo que viene ustedes observando en general en Perú o en otras partes del mundo haya aparecido. Es un proceso que viene comenzando en realidad desde el año 2012 y este proceso, que voy a contarles en un momento, ha venido evolucionando y nos lleva a donde estamos ahora. Eso es lo que quiero poner en contexto. Miren, el Perú y la mayoría de países emergentes, desde el 2012 comienza a enfrentar shocks del mundo internacional. Y esos shocks básicamente se reflejan, y ustedes ya lo conocen muy bien, por supuesto, en la desaceleración de China, en lo que se llamó el temper tantrum, que era cuando la Reserva Federal anunció que ya iba a disminuir su expansiva política monetaria. Pero lo que pasó en el 2012 y en el 2013 es interesante, porque en realidad el mundo no creyó que esos shocks eran permanentes. Pensaban que eran transitorios, y las políticas monetarias, fiscales y de todas partes, se comportaban como que esos shocks fueron transitorios. Llegamos al 2014 y 2015, y bueno, los shocks continúan, se hace evidente con la disminución del precio del petróleo en forma bastante fuerte, y la apreciación del dólar, que aquí hay algo más, y que va a durar bastante. Y además, China continúa desacelerándose, como que la percepción de permanencia comienza a meterse en los hacedores de política económica de países emergentes, y comienzan a tomar acciones al respecto. Ok, todos esos shocks son negativos. ¿Qué pasa en el 2016? En el 2016 tenemos un paréntesis. Un paréntesis, pero es de incierta duración. ¿Por qué les digo que es un paréntesis y qué cosa es lo que está pasando? En primer lugar, recuerden Brexit, ¿no? Se ha demorado la subida de tasas de intereses, tanto por la Reserva Federal, Europa definitivamente no sube las tasas de intereses en quién sabe cuánto tiempo más, definitivamente, en todo caso, va a ver cómo pone más liquidez al mundo. Y eso lo que hace es como que da un seguro implícito a los inversionistas extranjeros que están tratando de invertir, o inclusive de especular, si es necesario, en países emergentes, porque es como tener asegurada que la tasa de interés de corto plazo no va a cambiar en un tiempo. Entonces, obviamente, el riesgo de subida de tasa de interés baja y ¿cuál es el resultado de eso? Más entradas de capitales a los países emergentes, incluyendo definitivamente a Perú. La otra cosa que también viene pasando es que el dólar se ha venido apreciando ligeramente. Pero claro, se aprecia ligeramente porque al haber habido los problemas que hay en Europa y en otras partes del mundo, hay una nueva entrada de capitales también hacia Estados Unidos y, obviamente, el dólar tiende a apreciarse. Eso, la apreciación del dólar, refuerza el que se haya recuperado, de alguna forma, los precios de los productos de las materias primas. Pero todo esto, con excepción del precio de las materias primas, que lo veo como incierto, su sendero de subida o bajada, pero tanto la apreciación del dólar como la continua tasa de interés tan bajas es definitivamente transitorio. Eso definitivamente no va a estar todo el tiempo con nosotros. Pero se refleja en buenas noticias. Las noticias es que eso está apoyando la apreciación del sol porque permite entradas de capitales y la acumulación de reservas internacionales. Pero es un paréntesis. Entonces, ¿qué veo yo como una primera conclusión? Es que la actual situación financiera internacional ofrece una ventana de oportunidad para implementación de reformas estructurales pro crecimiento. Y digo una ventana porque la veo como una duración incierta. Lo que sí es seguro es que no es permanente. Muy bien. Entonces, eso es el punto de lo que estamos en este momento. ¿Y por qué pienso yo que tenemos más riesgo que vienen del exterior? ¿Por qué pienso que es probable que puedan haber mayores shocks a partir de, digamos, el 2017? Uno de los factores más importantes para mí es lo que está sucediendo en China. Yo en China veo la posibilidad importante de una desaceleración mayor de la que se está esperando. Todas ellas por factores financieros. Miren, en China tienen un problema gravísimo. Y es que se trata de hacer lo posible por mantener el crecimiento anunciado. Y el mantener el crecimiento anunciado implica muchas veces que los hacedores de políticas permiten hacer o que se den crecimientos en la tasa de crédito o crecimientos que no son necesariamente a través del sistema bancario, sino lo que se llama el shadow banking, que no son sostenibles. Lo curioso que está pasando en este momento en China es que está habiendo un endeudamiento muy, muy, muy grande. La parte de los gobiernos municipales, medio que está controlada en este momento, pero el sector privado está tremendamente apalancado. Interesantemente, para corregir un problema de apalancamiento, no conozco ningún país en el mundo que para desapalancarse no tenga que dejar de crecer. Porque lo que sucede es que el crédito real, la tasa de crecimiento real, disminuye para desapalancarse. Entonces, ese es mi temor en el caso de China. Los préstamos que no están performing bien, que no son buenos, están creciendo continuamente. Unos números sobre el sistema financiero que lo hacen bien interesante. Miren, cuando se ven el gráfico, para ustedes, es la mano izquierda. No. Sí. Para ustedes es la mano izquierda. Si ustedes ven el gráfico de la mano izquierda, que es la tasa de crecimiento del crédito, la línea roja es esa tasa de crecimiento del crédito. Y la línea azul es la tasa de crecimiento de los depósitos. Noten que a partir del 2015 se van separando. El crédito bancario crece mucho más que el crecimiento de los depósitos. Es más, en el gráfico que está a la derecha, se ve claramente que el ratio de crédito sobre depósitos está empinado muy fuertemente. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir lo que a todos los supervisores de banca les aterra. Y es que el crédito bancario no se está financiando con depósitos, se está financiando básicamente con lo que se llama wholesale funding, ¿no? Que es crédito mayorista. Entonces, gente, diferentes investigadores han tratado de ver, pero, ¿y de dónde viene ese crédito mayorista? Y parece ser, parece ser que lo que está sucediendo es lo siguiente. Este gráfico es el crédito bancario a instituciones financieras, financieras no bancarias. Lo que parece que está sucediendo es lo siguiente. Los bancos están prestándole a estas instituciones financieras, ¿saben para qué? Para que estas instituciones financieras compren bonos de los bancos. Entonces, los bancos se financian emitiendo deuda, comprada por instituciones financieras no bancarias. ¿Ok? ¿Qué hacen los bancos con los fondos que colectan? Bueno, hacen crédito normal. ¿Pero qué quiere decir eso? Que la fragilidad en el sistema financiero está aumentando cada vez más, porque no tienen solamente ya la parte directa de prestarle al sector real en préstamos de dudosa calidad, cuyo comportamiento no está portándose muy bien, sino que los créditos malos están creciendo, sino que además están habiendo fragilidades dentro del mismo sistema financiero no bancario. Entonces, todo esto junto a mí me genera una tremenda preocupación. Entonces, ahora, si China fuera cualquiera de los países emergentes con los cuales nosotros normalmente hablamos, economías de mercado, entonces hace tiempo que tendrían problemas mucho más grandes. Pero China es una economía mucho más controlada. Entonces, esto dura más. O sea, hay mucho más tiempo para resolverlos, pero eso no quiere decir que el problema no esté allí y que se refleje en una desaceleración más importante del crecimiento, que es lo que le afecta a países como el nuestro. El segundo tema es la mayor apreciación del dólar. Y mayor apreciación del dólar, la espero, porque, miren, en Europa, los problemas en la banca italiana, por ejemplo, Europa todavía tiene problemas para resolver en cantidades. A diferencia de Estados Unidos. Estados Unidos se ha vuelto la economía más fuerte nuevamente, relativamente al resto de países. Todo es relativo. Y entonces, lo que yo realmente veo es que el dólar va a apreciarse más por presiones de la exacerbación de problemas en China y la exacerbación de problemas en Europa. Y hay una relación inversa importantísima entre el dólar y el precio de los commodities. Tanto así que la correlación, si se puede ver, está en menos 0.8. Es una correlación inversa importantísima por razones financieras nuevamente. Porque lo que sucede, en breve, estoy mirando la pantalla, se me está corriendo el tiempo, pero... En breve, simplemente lo que quiere decir esto es que cuando hay mayor aversión al riesgo, hay mucho más entrada hacia el dólar, hacia activos emitidos por Estados Unidos. Y los commodities también se negocian en los mercados financieros y hay salida de mercados de commodities. Y por eso la relación inversa, para hacerlo muy cortito. La buena noticia, entre todo esto, es que es muy posible que los incrementos de las tasas de interés de la Reserva Federal sean muy lentos, muy por etapas. Y me baso para decir esto en este gráfico, que solo quiero que vean la línea roja, no las punteadas, sino la fuerte, y lo mismo con la línea azul que está más abajo. La línea roja refleja lo que los diferentes miembros de la Reserva Federal, del board de directores de la Reserva Federal, piensan que es lo que va a pasar con las tasas de interés. Y los futuros de la tasa de interés es la línea azul. Si miren la evolución, en realidad la Reserva Federal viene convergiendo hacia lo que piensa el mercado. Y lo que piensa el mercado es que las tasas de interés se van a mantener relativamente aplanadas por bastante tiempo. Muy bien, la pregunta entonces es, si yo pienso que estamos en un paréntesis, si pienso que hay riesgos, ¿está listo Perú para afrontar esos riesgos? Entonces, me hago esta pregunta comparándolo con los pares, o sea, con países similares a nivel de desarrollo, países emergentes, y básicamente el indicador de fortaleza de Perú o de cualquier país lo mido por dos formas. La primera es la capacidad de resistir un choque. ¿Cómo está uno parado cuando le llega el choque? Y la segunda, una vez que te ve el choque, ¿cómo respondes? La capacidad de respuesta. Muy bien, hay algunas buenas y algunas malas noticias. Para mí 2007 es un año perfecto de comparación con el 2016 o con cualquier año después de la crisis financiera internacional. Porque el 2007 nadie sabía que iba a haber el choque financiero internacional del 2008. Y como estaban los países parados en el 2007, determinó cómo respondieron en el 2008. No tengo tiempo para ir en los detalles de cada gráfico, pero déjenme decirles que Perú es el país marcado en rojo, los países en medio color, el naranjita más claro, digamos amarillo, porque no se distingue mucho, son los países del este europeo, los naranjas son los países de América Latina y los más oscuros son los países asiáticos. ¿Ok? Los más oscuros son los asiáticos. Si ustedes miran, ese es el dato de la cuenta corriente. Si ustedes miran en el 2007, en el 2007 la verdad es que América Latina se encontraba tremendamente fuerte y Perú entre los más fuertes, con cuentas corrientes positivas, superhabitarias. Cuando pasamos al 2016, a razón de los términos de intercambio, de los shock de los términos de intercambio, pero no solo de eso, ¿eh? Porque la cuenta corriente refleja muchas cosas y entre ellos también refleja la falta de reformas. Lo que sucede en el 2016 es que América Latina pasa a estar entre el grupo de países emergentes emergentes, peor posicionados y Perú, miren el rojo, definitivamente entre los peores. Esa es una muy mala noticia, la posición de la cuenta corriente. ¿Qué hice? Una buena noticia es, ok, la capacidad de la economía para soportar, estamos viendo, ¿no? Es la deuda externa con respecto al producto. Estoy hablando de la deuda externa completa, no solamente pública, sino deuda externa pública y privada. Hay una línea de 45 grados que mide en un cuadro que en el eje vertical tiene el 2007 y en el eje horizontal el 2016. Obviamente, si estamos a la derecha, o sea, por debajo de la línea de 45 grados, quiere decir que en el 2016 el ratio que estoy mostrando es mayor que en el 2007. Entonces, la buena noticia es que aunque la deuda externa como producto, bueno, en diferentes, medidas en diferentes formas, ha aumentado en, con respecto al 2007, ha aumentado, y la deuda externa aquí me refiero otra vez a público y privada, porque la deuda externa privada aumentó significativamente, pero a pesar de que ha aumentado, la gran acumulación de reservas ha permitido o permite en este momento que sería muy difícil que un shock internacional generara un problema grande al país. Y lo vemos porque, si miran el gráfico de la derecha, hay un ratio de deuda externa como porcentaje de reservas internacionales, y miren dónde está Perú, que es el de rojo. Muy cerquita a cero. Eso quiere decir que, no, no es cero tampoco, no puedo ver bien el número de aquí, pero si lo comparan, compárenlo simplemente con Brasil y Colombia, por ejemplo, o sea, compárenlo con otros países de la región, ustedes van a tener a disposición esta presentación y van a poder más, ver con más detalle los indicadores. ¿Qué tal con respecto al balance fiscal? Bueno, con respecto al balance fiscal, el mundo ha cambiado de una forma impresionante. Miren dónde estaba Perú en el 2007. Básicamente, dentro de los países de la muestra que tengo, el país, el segundo país más fuerte en posición fiscal. Nos movemos al 2016 y aquí viene una combinación de buena y mala noticia, porque el déficit fiscal ha empeorado significativamente, pero sigue estando Perú entre los países más fuertes de América Latina, entre los países de América Latina. Comparen con Brasil, con Colombia, comparen con el resto, en realidad, Perú y Chile siguen estando entre los más fuertes. Ahora, la buena noticia es esa, que Perú está entre los países más fuertes. La mala noticia es que ha perdido mucho espacio fiscal para poder expandirse. Además, hay eso, y a pesar de estar en un contexto en que hay problemas de ejecución de gasto en los gobiernos locales. Entonces, esto es como que una combinación de buena y mala noticia, pero hay que tomarlo con cautela. más buenas noticias si vemos la deuda gubernamental solamente. La deuda gubernamental, el ratio de deuda pública de Perú está entre los más bajos de economías emergentes. ¿Ok? No llega, está como el 22, 23, depende de los cálculos de quién los da, pero el punto está es que nuevamente, comparando, por ejemplo, con Brasil, Argentina, Venezuela, los cuales nos presentan unos ratios de deudas impresionantes, entonces, simplemente, es una relativa buena noticia. también hay capacidad en el país. Lo digo porque ese es el punto en donde estamos comenzando, ¿no? Y, finalmente, la capacidad de las autores monetarias de implementar políticas monetarias contracíclicas. Aquí, más bien, la noticia es excelente, porque este gráfico lo que muestra es la desviación de la inflación con respecto a su meta, el promedio de los últimos seis meses. Y, nuevamente, miren a Brasil y a Colombia. En épocas en que el mundo está hablando de deflaciones, las altos niveles de inflación en Colombia y Brasil hacen que tengan que mantener unas tasas de interés muy elevadas. En tanto que en Perú, mirenlo otra vez, está el rojo muy pegado, como Perú ha vuelto, además, la inflación a volver a su meta, no se refleja, no está en cero, o sea, la desviación debería ser cero si está en la meta, porque es el promedio de los últimos seis meses. Pero, en todo caso, está en posición muy sólida para hacer política monetaria contracíclica si así lo necesitara. Podría bajar la tasa de interés sin generar problemas en el sector financiero de ninguna naturaleza. Este gráfico es también muy interesante, porque aquí lo que mide es, en el eje vertical, la capacidad, qué tal si ponemos juntos la capacidad de hacer política monetaria y hacer política fiscal expansiva en el vertical. Y en el horizontal, la desviación con respecto a la tasa de crecimiento de largo plazo, la tasa de crecimiento potencial, como quieran llamarlo. Bueno, solamente dos países, Filipinas y la República Checa están en el cuadrado verde. Quiere decir que no tienen mucha desviación sobre su crecimiento potencial y además tienen toda la libertad del mundo para hacer políticas contracíclicas sin problema. En el rojo tenemos a América Latina, pero no está Perú. Están Colombia y Brasil y Argentina. O sea, están muy desviados de su crecimiento potencial y además no tienen instrumentos. Perú está en una situación intermedia. está desviado de su crecimiento potencial, pero tiene instrumentos y son básicamente más monetarios que fiscales. Muy bien, con todos los datos que les vengo dando, ¿qué tal si los ponemos todos juntos y generamos un indicador que nos ranquee a los países para ver en dónde está? Entonces generamos lo que llamo un índice de resiliencia y este es el resultado. ¿Dónde estábamos en el 2007 y dónde estamos ahora? Primer resultado. Antes de la crisis financiera internacional, varios países latinoamericanos estaban en los puestos más altos del ranking. Chile estaba en el primer lugar y Perú en el quinto. ¿Ok? Los peores, y no debe sorprender eso nadie, eran los del este europeo y los mejores los asiáticos. Los números en rojo que están en el número 2016 quiere decir que los países en rojo han perdido dos, tres o más posiciones en el ranking. ¿Qué ha sucedido ahora? Bueno, América Latina se ha deteriorado significativamente, Asia no, y ahora ocupa los países como Argentina y Brasil los peores puestos del ranking. Perú, sin embargo, se mantiene en el tercio superior y tiene la mayor fortaleza relativa en América Latina. Cuando todo se pone junto, como en inglés se dice all in all, en este momento Perú relativo al resto de países de América Latina tiene fortaleza. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, tenemos un buen punto de comienzo. Entonces, bueno, para mí la conclusión de esto es que si tengo un paréntesis en la parte internacional y ahora me dicen que las condiciones macroeconómicas están suficientemente buenas, entonces tengo el momento ideal para hacer reformas. El momento ideal. Y teniendo mucho cuidado de mantener la estabilidad macroeconómica, especialmente a partir del 2017, porque los números que les he dado muestran deterioro de Perú, solo que los otros han deteriorado más. Pero si Perú se descuida, puede caer en la misma situación de otros países latinoamericanos. ¿Por qué me importa tanto, voy a cambiar aquí, ¿por qué me importa tanto, y acá de rato lo repito, lo de reformas estructurales? Porque si no hay reformas estructurales, el país no puede crecer a las tasas que necesita crecer. Miren, la verdad del asunto es que a pesar del crecimiento alto que viene teniendo Perú, el producto per cápita en términos reales, ajustado por poder adquisitivo, por todo lo que quieran, es solamente 27% de lo que es en los países desarrollados. 27% eso es lo que es Perú, poquísimo. Este gráfico me dice dónde estoy ahora, es la escenarios de crecimiento, la línea roja me dice dónde estoy ahora en cuanto a la desviación que tengo con respecto a los países desarrollados. Y los escenarios son diferentes niveles de crecimiento. Miren, si Perú creciera a una tasa de 3%, simplemente no cierra la brecha hacia el desarrollo nunca. Bueno, quién sabe cuándo, no me sale el gráfico, se sigue, es la línea punteada de abajito, no sé cuándo. Si creciera a 4%, lo hace 60 a 70 años. Si crece a 7%, lo puede hacer en 30 años. Si veo este mismo gráfico para el caso de Chile, Chile, a pesar de que se ha debilitado macroeconómicamente, está en mucho mejor posición, pues a una tasa de crecimiento de 4% le demoraría 20 años y solo 15 si crecía al 7. Muy difícil para Chile, por supuesto, pero estas son solo simulaciones. El punto es lo que se necesita para moverse. Es más, qué tal si bajo la valla y digo, qué hace el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, para reclasificar a un país, de ser un país emergente a ser un país de desarrollo. Le pide un per cápita más o menos de 24 mil dólares ajustado por per cápita, ajustado anual per cápita, ajustado por todo. Bueno, si utilizo eso, a Perú le tomaría 25 años fue el cálculo de dar el salto con una tasa de crecimiento del 4% anual y 14 años si lo hace el 7%. La conclusión obvia es que se necesita crecer mucho por mucho tiempo. Y entonces, esa es realmente mi conclusión. Como se requiere crecer por encima, más allá de los siguientes cinco años, no es solo un desafío del quinquenio, sino se necesita asentar las bases económicas y el consenso político para lograrlo en las siguientes décadas. O sea, es un problema que va mucho más allá de solamente lo que tenemos en los siguientes años. Además, interesantemente, en las proyecciones del Fondo Monetario han hecho una reducción de crecimiento potencial del Perú menor al 4%, y estoy hablando ya ahora después del 2017, el 2018 al 2021, y básicamente asumen en este escenario base, bueno, las proyecciones, que el crecimiento de la productividad continúa bajo y que además en este escenario base no hay reformas. Entonces, el supuesto para hacer esta disminución del crecimiento con el cual no llegamos nunca a converger, a pasar, a dar un paso más en el salto del desarrollo, con eso proyecciones del Fondo no llegamos en ningún lado, pero está asumiendo que no hay reformas. Si hay reformas, obviamente cambia esos gráficos y a su vez Perú quiere ser miembro de la OCDE y la OCDE en la evaluación que hace de Perú en una evaluación reciente, básicamente llama por reformas de amplia base, o sea, no solo una política aquí, una política allá, sino reformas comprensivas. Y básicamente la lista de reformas que pone es muy amplia, incluyendo mejoras de infraestructura, que bueno, ya conocemos estos gráficos que nuevamente lo pueden ver, simplemente son para ilustrar que cuando comparamos a Perú, no solamente con sus pares, sino en cuanto a la brecha que tiene con los países desarrollados, es el más bajo. O sea, en infraestructura, en capacidad de innovación, en donde se dan los factores para poder mover, incrementar la productividad, estamos bajísimos. Entonces, obviamente, si no se avanza allí, no llegamos al 4% o más del 4% que necesito para poder movernos, si no nos quedamos atracados. Es más, por ejemplo, un dato de la OCDE que le preocupa bastante, es que aún dentro de los asalariados, sabemos que la cobertura de salud, del seguro de salud es relativamente baja en la población, pero aún los asalariados, 30% no tienen seguro de salud. Ese tipo de detalles definitivamente lo ve la OCDE. Nosotros decimos que queremos ser miembros de la OCDE, pero bueno, ¿qué pide la OCDE y cómo lograrlo? Y además en salud no hay educación y bueno, también en educación como saben estamos en lo más bajo. Y la informalidad, que es lo que todos hablamos y continuamente, tenemos también el mismo problema. Las barras azules miden los niveles de informalidad en un grupo de países, básicamente los países de la región con los cuales normalmente nos comparamos y Perú es el más alto, el que mayor informalidad tiene. Pero eso también lo comparamos con las líneas rojas y ¿qué son las líneas rojas? Son el grado de flexibilidad en el mercado laboral. Y Perú está entre las barras más bajas con los que tienen menor flexibilidad laboral. Entonces, en realidad la informalidad para lo cual no tengo tiempo, seguramente en el panel continuaremos un poco más esta discusión, pero básicamente yo no puedo manejar o permitir que se dé un incremento en la productividad si no tengo un mercado laboral que me funcione. Entonces, a mí me preguntan ¿qué hago para eliminar la informalidad? No eliminar, pero por lo menos bajarla. Bueno, se me vienen a la cabeza rápidamente dos reformas, la laboral acabo de mencionar, pero la segunda es la judicial. Si no hay respeto de contratos, si básicamente de contratos de acreedores y deudores, de trabajadores y empleadores, si no tengo eso, si no hay lo que se llama inglés enforcement, simplemente no funciona disminuir la informalidad y con eso quiero también incluir la ilegalidad porque mucha parte de la informalidad es voluntaria. Entonces, ese es el tipo de reformas que el mundo nos está pidiendo y básicamente obviamente la conclusión es que reformas estructurales es un diagnóstico recontra conocido. El problema es en conseguir el consenso político para lograrlos. En resumen, un desafío principal del quinquenio es lograr tasas de crecimiento que permitan la convergencia hacia el desarrollo. Este es hoy día vamos a hablar de desarrollo. necesitamos crecer para desarrollarnos. Pero esas tasas de crecimiento requieren reformas estructurales integrales que básicamente mejoren calidad institucional y por eso mencioné tanto lo de las reformas en el sector judicial que brinden tanto incentivo para los trabajadores como para los empresarios de trabajar en el marco de formalidad. De lo contrario yo no la veo honestamente. No la veo. pero habiendo dicho eso veo oportunidad y la oportunidad está en que la situación financiera internacional en este momento proporciona una ventana adecuada pero es transitoria ¿se acuerdan de mí? Es transitoria y los datos macro actuales están bien relativo al mundo. Cuando vienen los inversionistas internacionales y piensan en países emergentes miran a toda la canasta que tienen al frente y cuando ven a Perú dicen va bien no la malogremos se puede malograr muy fácilmente muy fácilmente porque está ahí o sea buenas noticias malas noticias entonces dado que se requiere un crecimiento alto y sostenido por muchos años es imperativo que se logre en la brevedad posible el consenso de que no importa quién es el siguiente gobierno el sendero por donde vamos se fija porque de lo contrario si estamos que vamos para aquí vamos para allá pues simplemente no logramos converger hacia el desarrollo gracias gracias aplausos